1, 2, 3 Justo estaba diciendo que Borja, que no es su apellido Aclaración, eh Su nombre Borja, Castelar, Castellar, Castelar, Castelar Castelar, Castelar, Castelar Castelar Y de hecho Lucas lo vivió en primera persona la confusión que genera mi nombre Me ponen Borjas, luego Castelar como nombre y Borjas Es una confusión ¿El nombre dónde es? Es bastante normal en España Pero desde algunas zonas así como tienes los nombres vascos, los nombres Se puso muy de moda en el norte de España, zona País Vasco y muy en Madrid Y con connotaciones de pijo, muy de los años 80, sí Es un nombre que tiene connotaciones de fresa Ok, de fresa No, acá sería de... ¿Cómo sería en Colombia? De play, de gomelo Ah, no lo había escuchado nunca Mira, Colombia, gomelo, play, Perú, pituco Ah, pituco se lo había escuchado Chile, cuico Ah, a mí no sabía eso tampoco Venezuela, no, Ecuador, aniñado creo, o Venezuela Sí que estás puesto, eh, sí, sí Yo sé solo que en México es fresa Fresa, sí Y en Argentina es cheto Cheto, en Argentina Eso te iba a decir, en Argentina es cheto Es que yo también busco esas palabras que son muy distintas Por ejemplo, el popcorn Ah, eso cambia un montón En todos lados Y también las pajillas, las cañitas Sí, la pajita Cambia mucho Es verdad Pero bueno, el popcorn es canchita, cabritas, crispetas ¿Cómo se llama? En Perú es canchita En Chile, cabritas En México, palomitas En México es igual que en España, palomitas, qué interesante O las pajitas, sorbete, cañita, pitillo Pero bueno, pero Borja Solo hay uno Y es el que está acá Que acaba de sacar un libro Precisamente Momento de publicidad También, bueno Estoy en el lanzamiento Y Lucas vino al lanzamiento Es un querido Es un fofo, como se llama en Brasil Mono Por venir también al lanzamiento de ¿Sabes qué es fofo? ¿Sabes qué es fofo acá? No, ¿qué es? Como que tiene así todo Ah, suelta No es el caso Lucas es un fofo Es un fofo En Brasil se usa mucho fofo Ay, qué fofo Sí, es el caso Vino Borja a Colombia a lanzar su libro Power Skills Que, por favor, si no Vayan a adquirirlo en cualquier librería En todas las librerías de Colombia ¿Cómo se llama? Panamericana Librería Nacional Bueno, en todas lo encontraréis En todas ¿Cómo te fue? ¿Qué tal tu tour por Colombia? Ah, pues muy bien Muy bien Esta semana pasada eran entrevistas Pero en todos los canales Muy interesante Oye, pero yo Mucho Borja Mucho libro y todo Pero ¿Quién carajos es Borja? Bueno, Borja Bueno, actualmente Me dedico mucho a escribir Que ahí está mi tercer libro Mi tercer bebé Como siempre digo Conferencias Que tengo la suerte de coincidir No hace mucho con Lucas En Panamá Con Exma Y vengo del mundo de la tecnología Es decir, de Irlanda Que siempre digo que es el mini Silicon Valley De Europa De Europa Muchos años Empresas de tecnología Y sobre todo en LinkedIn Que estuve casi 10 años En la parte de ventas B2B ¿Por qué? Siempre mi experiencia es todo ventas B2B Donde fui creciendo Y en los últimos años Me transfirieron a Sao Paulo Para llevar la operación de Latinoamérica Y ya fui director De todas las operaciones De ventas B2B Que es la parte importante De hecho, la parte Que más genera ingresos Para LinkedIn No es la parte de cuentas premium No, no Es la parte de ventas para empresas Talent Solutions Que se llama Y estuve en los últimos años Liderando Talent Solutions En Latinoamérica Y nada Decid salir Y dedicarme a la educación Por un lado La educación En LinkedIn Learning Siempre digo que ya no trabajo en LinkedIn Pero para LinkedIn Sigo súper vinculado Acabo de terminar un curso Que es de edutainment Que yo creo que es el futuro Que mezcla Obviamente educación Con entretenimiento Donde tienes un personaje principal Que pasa con una serie de desafíos Y luego hay una moraleja Eso me encanta Esa parte de education Me encanta ¿Hace cuánto estás en Latinoamérica? Viviendo en Latinoamérica Ocho años ¿Ocho años? Todos en Brasil Todos en Brasil Exactamente ¿Y qué tal la experiencia en Brasil? No, me encanta Bueno, ya te comenté En Exma Panamá No me sacan ni con agua caliente De Brasil Me encanta Me encanta Lo que más me conecta Son las personas Realmente Sí, tal cual La gente Los brasileños Es lo que no me deja ir Me tiene adicto al país Además de obviamente Las playas El clima La comida Todo el paquete Y también tengo conferencias ahí Entonces Sao Paulo es un buen lugar Porque está bien conectado Tal cual Es un hub perfecto Que te sirve Bienvenidísimo a Latinoamérica Ya estás por cumplir la década Uf Y es de locura Dos años Hay que dar a qué celebrar Y dos para los 40 también Dos para los 40 Dos para la década en Latinoamérica Y dos para los 40 Bueno, se vienen muchas celebraciones Sí, 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 totalmente Y los puedes celebrar aquí en Colombia Aprovechando que asumo que Te gustan mucho Las palabras colombianas Quiero que me digas Qué palabras has aprendido Estando acá Me encantan Que no me las vayan a mutear Después en YouTube Lo puedes decir Y le ponemos el pitito ahí Me encanta Del putas Eso es del putas Eso me encanta ¿Cuál me gusta más? Berraco También me encanta Berraquera Eso es una berraquera Y con el acento ese de Medellín De Medellín Paísa Todavía me hace muchísima Ahí parse Y también hablan con las S Que parece un español Pero exagerado Con las S Muy silbadas Muy interesante Hablan de voz También en Cali Hablan de voz Es muy interesante eso también Pero me hace muchísima gracia Otra cosa que es muy interesante aquí Que me llamó mucha atención Es que dice mucho Lo de qué pena Todo el tiempo ¿Te has dado cuenta? Les da pena Yo tengo 15 años acá Todo el tiempo Todo les da pena Sí, sí Entonces eso hace que Que la forma de hablar También sea muy respetuosa Por el mismo hecho De que Como que Siempre tienen que Como este eterno Pedir disculpas de algo Total Y el sí señor también dice mucho Sí señor Así es Sí señor Me parece súper A veces súper súper formal Y lo de qué pena También es muy raro para mí Porque pena En España Solo tiene un significado Es tristeza Y es tristeza No es vergüenza Que se usa en el contexto De vergüenza Es muy interesante Igual que en Perú Yo también llegué acá Y era como No, qué pena Y yo decía No, pero qué pena Porque está todo bien Hay que estar alegres No, porque qué pena Qué vergüenza Ah, ya entendí Y otra manera Que me confundí también Fue que Ah, tú le has contado Esta A mí me ha pasado Exactamente lo mismo El primer día en la oficina Llego Y me dicen Don Lucas ¿Qué tal? ¿Cómo está? Bienvenido No sé Quiero un tinto 10 de la mañana Tú cuentas esa Igual 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 ¿Un tinto? No, le dije No, muchas gracias No quiero Al día siguiente Igual Un tinto Y yo decía Algo está pasando Chicas, ¿qué es un tinto? Un café, pues Y yo Ah Tú por lo menos hiciste es mejor Yo dije Sí, sí Para integrarme Dije Bueno, si todo el mundo toma ese tinto Eran las 8 de la mañana Y dije Bueno, será una cosa que no puedes rechazar Una costumbre Que sea muy mala educación Decir que no Exacto No quiero quedar mal Y le dije Tú te lo vas a tomar Y me dijo Sí Y de repente Aparece el café Y entendí todo Confusiones que existen Genial Entre países Pero Oye Tanto tiempo en LinkedIn Y Ustedes saben que en este canal Como vemos campañas Reaccionamos a campañas La mayoría de las veces Si es que no estoy hablando De Madonna Y la persecución Que le hago En distintos países Para verla en conciertos Cualquier excusa Para hablar de Madonna Cualquier excusa Para ir Ya lo sé Dije Oye Hay una campaña de LinkedIn Que salió hace Nada Habrá salido hace 7 meses Más o menos Dije Veámosla Quiero hablar con Borja Para ver qué Qué opina Porque Creo que habla mucho también De De parte de De su charla Parte de los Power skills De los que habla también Yo también hablo mucho De esos temas De autenticidad De liderazgo De Que realmente No hay que decirle esto A habilidades blandas O sea De blandas no tienen nada Porque blando suena a debilucho Sí De blandito De fofo Como dirías Como fofo Sí Como fofo Sí No en Brasil En ese sentido De fofo De aquí Vamos a esta campaña Te la quiero mostrar Y a ver qué te parece Fenomenal Vamos Ok ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Suscríbete! En la vida. Lo poderoso de Brutamish. En la vida. Brutal. Y yo no lo conocía. Fue Lucas que me lo mandé y yo no lo había visto. Entonces, aplausos para ese equipazo de marketing que hay. No, brutal. Brutal. Tal cual. Partamos con lo primero que dices porque es lo que le pasa a mucha gente que no pensarías que es un comercial de Linkedin. Total. Y yo creo que ese es el objetivo de vídeos así. De cambiar esa imagen de Linkedin como súper estirado. Formada, acartonado, eso. Sí, exacto. Porque es siempre un poco feo, ¿no? Linkedin es la red fea, menos sexy, menos dinámica, más, como se llaman en España, más casposa, ¿no? De traje, seria. Y yo creo que con eso están en ese trabajo, y que ya está cambiando mucho, de hacer un poco ese lavado de imagen y ponerlo igual de divertido, ¿no? Dentro de las posibilidades, porque es verdad que es una red social profesional, pero que no se quede tan atrás, que se quede tan poco cool comparado con el resto de redes. Yo creo que el objetivo de otorgarle esa frescura a la red social queda, o sea, cumplido al 100%, incluso más. Total. Pero hay algo adicional también de la pieza que me parece muy interesante, y es cómo juegan con el Linkedin, y el in sale al final como, find your in. Claro, eso lo usamos mucho. Cuando estábamos en Linkedin, todo era, I'm in. Todo el mundo jugábamos con el in todo el tiempo. Ah, you're in, I'm in. Es que me parece un juego de palabras que es muy poderoso, y que en este caso, con esta campaña en particular, en donde tú, prácticamente lo que te está diciendo es, oye, puedes ser lo que quieras ser, puedes encontrar lo que quieras encontrar también, como que find your in, te le da ese doble clic como la autenticidad también de la que se busca hablar, ¿no? Totalmente. Y encaja mucho con el propósito de Linkedin, que es generar oportunidades económicas para fuerza laboral. Y a mí era un propósito que me conectaba mucho, ¿no? Y creo que encaja totalmente con eso de, tú tienes la oportunidad de decir lo que quieras. Tal cual. Encaja mucho con ese propósito tan alto, que siempre digo en muchas de mis conferencias que me inspiraba muchísimo, y yo era el primer embajador de ese propósito de Linkedin cuando contrataba a alguien. Lo primero que decía, o hacía una entrevista, ¿qué hacemos en Linkedin? Genera oportunidades económicas para toda la fuerza laboral. No era algo que ya llevabas programado dentro. Y súper interiorizado. Totalmente. Que es parte de lo que es en sí la marca también, ¿no? Totalmente. Y de todo el trabajo. ¿Cuántos usuarios de Linkedin hay a la fecha? O sea, yo me quedé en los 800 millones. No, ¿ya en cuánto están? Más de un millón. Ha pasado hace dos meses los mil millones. O sea, ya están en un billón. Sí. Si lo pasó hace de tres meses, una cosa así. Y estamos hablando de que, no sé, pues un Facebook creo que tiene casi 2.8 o 3 billones por ahí. Un Instagram tendrá uno y medio por ahí, sí. Es que yo me acuerdo que yo en su momento hacía las comparaciones también. En el momento en que Linkedin estaba en 750 millones, Facebook estaba en 2.7 e Instagram estaba en 1, 1 punto algo hace un año por ahí. Total. Entonces es una red social que ha crecido a pasos agigantados también. Total. A dos usuarios por segundo es la última vez. Dos usuarios por segundo. Exactamente. No, es impresionante. ¿Y cómo es la relación? ¿Tú tenías relación con el equipo de marketing? También, muy cerca. Porque asumo que tienes marketing para B2B y para B2C. Claro, yo tenía mucho contacto con el B2B, con marketing B2B, que era importantísimo para generar inbounds. Un 30% de lo que se entraba de ventas B2B era por inbound. Sí, un 30%. De la época hasta 40% nos venía por inbound y luego teníamos un equipo enorme, ¿no? Yo lideraba todo el equipo de outbound, desde SDRs que generaban prospectas todo el tiempo hasta equipos enormes. Entonces eran, al final, en aquella época cuando yo me fui, eran casi 8000 vendedores B2B. Imagínate qué barbaridad. Qué barbaridad. Teníamos un producto estrella. Es decir, no teníamos competidor. En Talent Solutions vendíamos soluciones de reclutamiento para empresas. Claro. Y era disruptivo, porque hoy en día todas las empresas prácticamente son clientes de LinkedIn. En aquella época cuando empecé no tanto, ¿no? Pero claro, tú tienes dos opciones a la hora de buscar candidatos. Una empresa. Ir a una bolsa de empleo. Sí. O ir a una empresa headhunting. Y con muchos inconvenientes de cada uno. Headhunting, carísimos. Carísimos. No es escalable. Y, de hecho, nos quitamos mucho negocio. Quitábamos mucho negocio en las empresas de headhunting porque te damos las mismas herramientas que ellos tienen sin necesitar de ellos. Y luego también las bolsas de empleo. El problema es la calidad de los candidatos. Claro. Headhunters te dan calidad, pero muy caro. Y las bolsas de empleo no te dan tanta calidad. Igual la propuesta de valor de lo que vendíamos. Acceso al candidato pasivo. A lo mejor personas como tú, que no están buscando empleo, pero oye, una oportunidad muy interesante estaría más abierto. Y son soluciones que daban acceso ilimitado con recruiter, pública ofertas de empleo, también marketing. Pero marketing enfocado a marca empleadora. Hay que dar a conocer la marca empleadora. Así es, tal cual. Que no te olvides, suscríbete. Vale. Bailarín. Y creo que por eso también. ¿Lo tenías claro? ¿Lo tenías así de claro? O sea, era o bailarín o diplomático porque quería viajar. Claro. Y porque siempre me gustan las relaciones públicas y la publicidad me gustaba mucho también. Porque yo era el único loco que se quedaba viendo los comerciales. Mira, qué interesante. Siempre te ha llamado la atención. Sí. Siempre veía las campañas, los comerciales. Y en Perú los comerciales terminaban con las agencias de publicidad, con los logos de las agencias de publicidad. Entonces yo ya sabía cuáles eran las agencias. Y la primera vez que entré a trabajar en una agencia para mí era como un honor poder trabajar en la que yo veía el logo de chiquito. ¿Tú querías ser el chico? Yo el problema es que quería hacer muchas cosas. Un día quería ser periodista, otro agricultor. O sea, literal, no tenía ningún sentido. Hasta que luego tuvo sentido que quería ser actor. Porque así podías ser todas las profesiones. Porque para película puede ser cualquier. Entonces mi conclusión final, como cambiaba tanto, y soy muy Géminis además, lo mejor que descubrí de niño es, no, no, lo mejor es ser actor. Entonces ser actor al final es lo que más te llamaba. Sí, fue un sueño totalmente. A ver, sí. Actor yo también, más que actor, lo que pasa es que yo sí hice actuación en el colegio. Ah, mira. Y estuve en algunas obras. ¿En el colegio tenías actuación? Qué interesante. Claro. Yo era el típico que ponían a recitar poesía ahí al medio de todo el mundo. Uy. O al que también, pues, o sea, ponían en ciertas obras de teatro. Y me metí a una academia de teatro en el verano, en algún momento, cuando tenía que 13, 14 años, por ahí. Ah, mira. E hicimos un par de obras por fuera. O sea, ya no era un grupo del colegio, sino era un grupo por fuera. O sea, entonces tienes bastante experiencia en temas de teatro. Sí. Y yo creo que eso me ayuda mucho. Tú lo dijiste justo en la presentación del libro. Sí, sí. Lo digo mucho, además. Sí, no. Y yo soy súper consciente que el haber estudiado teatro en ese momento me ayudó mucho. Seguro. En temas de soltura, de personalidad, de tono de voz, de... Te ayuda mucho, ¿no? En algún momento también dije, ah, lo retomaré. Pero después al final dije, no, por acá no va porque lanzamos una obra. Se había alquilado un teatro enorme. Habían unos actores. O sea, era la época en que Perú estaba de moda una película de Jaime Bailey. ¿Lo conoces a Jaime Bailey? Jaime Bailey es un autor peruano que hizo una de las primeras novelas, se podría decir LGBT de Latinoamérica, que se convirtió en película. No se lo digas a nadie en el 94. Y en esta obra de teatro estaban ciertos actores de la película, de no se lo digas a nadie, entonces ya era como que un bub. Pero iban 30 personas a ver la obra, ¿no? Hasta que un día nos dijeron, no chicos, la obra de hoy, la función de hoy no se puede hacer porque ha venido muy poca gente. Qué triste. Y la ley en el teatro es que si en la audiencia hay menos gente de la que aparece en tarima, la obra no empieza. O sea, ¿cuántas personas? Eras bastantes personas, claro. No, y nosotros, no, no. Y nosotros actores en escena éramos como 20. Y habían ido 18. Entre ellos mi papá. Mi papá iba todos los días a ver el primo Carlos. El primo Carlos también fue. O sea, gracias a tu papá hemos mantenido esto porque creo que siempre venía a verte. Este, y ahí fue que dije, uy, no, ya no, el teatro, no. Pero, pero por eso es que conversé también, creo que conmigo conecta mucho por esta niña, esta niña bailando. Pero más allá de eso y de pensar que puede ser la representación de un adulto con esta niña y tu versión pequeña o tu interior, es el cast, la niña es talentosísima. Claro. Todas las expresiones que pone en la cara, el baile que hace. Total, totalmente, es impresionante. Que tengo dudas si es ella todo el tiempo bailando. Ah, que puede ser como una doble. La mayor parte, si es así, wow, el talento que tiene esa chica. Me recuerda, ¿has visto estos videos de música de Sia? Es la cantante que tiene como el pelo mitad blanco, mitad negro. Ah, sí, ya sé cuál, ya sé creo cuál. Que baila también como una niña, que hace como danza contemporánea, como hay harta danza moderna. Me recuerda mucho a eso, ¿no? El talento de esta niña. Impresionante, impresionante. Y la toma final de ella cambiándose la ropa de cada una de las profesiones. Sí, es increíble. Bióloga, astronauta, agricultora. Totalmente. Médico. Me parece como también un mensaje muy bueno que de LinkedIn. Y muy actual, porque lo hablo mucho en mis conferencias. El futuro del trabajo que tenemos por delante. Vamos a tener que reciclarnos constantemente y hacer diferentes profesiones. Incluso profesiones que no podemos ni imaginar. Como puede ser ahora explicarle a alguien el trabajo de youtuber. Como existen. Imaginar explicarle a alguien hace 30 años el trabajo de youtuber, ¿no? Tal cual. Difícil sería. No, y que al final de cuentas también es, o sea, yo creo que mucha gente últimamente sí lo toma como un trabajo o como una profesión. Incluso en mi caso fue muy particular porque cuando yo, cuando renuncio a Falabella y me voy, yo ya había lanzado el canal. Claro. Y después mucha gente me llamaba y me decía, oye, vi que saliste de Falabella. Claro, es que te vas a dedicar a lo del canal. Yo pues decía, es un mero hobby cualquiera que siempre he querido hacer. No lo veo así. Pero pues me di cuenta que para mucha gente sí es algo lógico que pueda tomarse como una... Totalmente. No sé si profesión, pero como algo serio de generación de ingresos. Total. Y si lo haces bien es muy lucrativo también. Al final estamos en la economía de la atención. ¿Por cuál? Por eso tienes que luchar por esa atención que no es fácil tampoco. Quien diga que es fácil miente. Es decir, muchos de estos youtubers, para llegar a donde estaban, miles de vídeos. No, por supuesto, claro. Han tenido que hacer miles de vídeos. Totalmente. Yo creo que lo importante al final del día también es que generas, y eso también lo tienes tú muy claro, una audiencia. Sí. Una comunidad. Claro. Que de alguna manera como sigue tus consejos o lo que tienes para dar o enseñar. Yo creo que eso es como lo más interesante de todo este proceso, y en el que también estás tú. No proceso, pero estar metidos en sesiones de speakers, de libros. Totalmente. De todo, ¿no? Es todo al final marca personal, al final, de hecho. Marca personal y revolver el conocimiento y dárselo a otras personas también. Borja de nombre. Otra aclaración. Eso podría ser una roba muy culada. Tu nickname debería ser Borja de nombre. ¡Qué bueno! Ahí está, mira. Oye, pues son ideas, ¿eh? De marca personal. Total. De cambiarlos, sí, sí, sí. La vamos a patentar. Te lo voy a patentar para que... Pero, oye. Gracias. Esperamos tenerte vuelta en Colombia en algún momento, y si no, pues será que nos vemos en Sao Paulo... Seguro. Nos vemos en algún otro lugar. En México, España... Tantos lados. Estoy seguro que este año todavía vamos a coincidir en algún lugar. Estoy convencido. Sí. Y, por favor, no se olviden. Eso. Momento de publicidad. El libro. Powerskills. Se va a desenfocar un poco, pero vale la pena. Y, de hecho, soy extremadamente ambicioso porque espero que las personas que lean este libro sean un antes y un después en la carrera profesional de esas personas. Eso es lo más lindo y el mejor cierre del Find Your In. Exactamente. ¡Gracias! ¡Chao, queridos y queridas! ¡Gracias! 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 ¡Gracias!